¿Estamos o no estamos mamadísimos? Un saludo, estamos aquí junto con mi amigo Alejandro Hermedo para poder confirmarles que el debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje al parecer, bueno, hasta el momento es una realidad, ¿no? No sería tampoco raro que a último momento Gloria Álvarez decida correr, no sería tampoco la primera vez, ¿no? Ya sabemos que contra Lupe Batallán también estaba definido el día y la hora y también el medio y, en fin, en últimas terminó corriendo. Esta vez esperemos no sea igual y que por lo menos podamos ver dicho debate. Ustedes estarán preguntando, ¿día y la hora, Santiago? ¿Día, la hora y por dónde? Es lo principal, ¿no? Pues, señores, señores, aquí lo tenemos para todos ustedes. Perfil de Agustín Laje. ¡Tatán! Aquí en el fondo. Pueden estar los libertarios a favor de la despenalización del aborto 21 de febrero, o sea, a este momento faltan tres días porque hoy estamos a 18 de febrero. ¿Por dónde va a ser? Va a ser oficialmente a través de la fanpage de Facebook de Javier Milay. También está por confirmar si Agustín Laje lo va a transmitir directamente desde el canal de YouTube de él. Pero bueno, por el momento, tanto Alejandro como yo estaremos comentando dicho debate, estaremos haciendo un análisis. No sé si directamente de ambos canales, yo creo que sí, pero bueno, la hora aquí lo podrán ver en pantalla. Le voy a dar un poquito de zoom para que la gente lo pueda apreciar con mejor calidad. Aquí en Colombia van a ser a eso de las 7 de la noche, ¿no, Alejandro? Así es. Y bueno, ustedes también preguntarán, ¿quién va a estar allí moderando y toda la cuestión? Pues bueno, un tal Diego Zucalesca que lo colocó directamente Gloria Álvarez. Porque sí, no sé si ustedes recuerdan, en dicho video que realizamos con Alejandro también hace un tiempo, Agustín Laje le dejó a Gloria Álvarez la opción y la oportunidad que escogiera el moderador, el lugar, la hora, todo. O sea, prácticamente que todo esto corrió por cuenta de Gloria Álvarez. Y quien va a hacer una especie de intro directamente de este debate va a ser Javier Milet. O sea, prácticamente que las dos figuras más importantes, creo yo, del libertarismo, como lo de Javier Milet y Agustín Laje, van a estar directamente en este debate. Así que, bueno, por el momento que les puedo agregar, Gloria Álvarez, en el único lado en donde lo ha publicado, hasta donde sé, es aquí en Twitter, ¿no? Que ya colocó debate, ¿pueden los libertarios estar a favor de la despenalización del aborto? Sí, coloca Gloria Álvarez, no Agustín Laje, ¿no? Y a mí se me hace bastante interesante. Algo que comentó aquí una persona, a ver, permítame un segundo. Este. Qué bueno que no corriste, Gloria, aunque el título encierra un eufemismo. En realidad se trata de la despenalización del asesinato de un nonato. Las cosas como son. Las cosas como son. No sé qué tenga para agregar, mi amigo Alejandro, con respecto a todo eso. Con él hemos hablado sobre por dónde puede Gloria Álvarez entrar a defender esta postura. Pero, bueno, no sé, adelante, Alejandro. Yo también tenía un inconveniente, digamos, sobre cómo estaba planteada la pregunta, porque es como la manera con la que Gloria intenta no entrar en el debate de fondo. O sea, es decir, Gloria dice, bueno, somos libertarios, y el libertarismo dice que hay que sacar al Estado de la esfera de los asuntos de los individuos, más allá de un cierto mínimo, ¿no? Que es la violencia, el fraude, el robo, etcétera, ¿no? Entonces ella pretende algo como esto. El libertario rechaza al Estado, por ende, el aborto no debe ser legalizado, ¿sí? Tampoco el aborto debería ser regularizado aquí o allá, nada. O sea, hay que sacar al Estado del aborto. Esta es la postura libertaria que va a traer Gloria Álvarez. El Estado debe estar por fuera del aborto, de tal manera que lo que se trata es de despenalizarlo, para que sean los individuos los que tomen las decisiones en torno a la cuestión del aborto. Sin embargo, y es allí donde entrará el punto fuerte, creo yo, del debate, es que claramente si uno es un liberal o un libertario, en el contexto de la realidad, que queramos un Estado mínimo, por ejemplo, pues se supone que el Estado está para las funciones básicas de gendarme, la defensa de la seguridad interna, externa y la justicia. Entonces entendemos que si el aborto fuese una agresión, si podemos demostrar que el aborto es una agresión, sería imposible despenalizar el aborto porque el Estado está para perseguir la agresión, la agresión contra no agresores. Y si llegamos a la conclusión de que el aborto se trata de una agresión contra naturalmente un no agresor, por ende el Estado sí debería entrar a prohibir el aborto porque sería el crimen máximo, ¿no? Entonces creo que Gloria se quiere salir del debate para no entrar a la cuestión importante de si es vida, no es vida, es un ser humano, no es un ser humano. Gloria no quiere entrar allí, Gloria quiere decir saquemos al Estado del aborto y que cada quien decida si lo tiene o no lo tiene, despenalizar el aborto. No se trata de legalizarlo ni nada por el estilo, sino de sacar al Estado. Que esto sea una cuestión de lo privado, de los particulares. Pero no sería posible si logramos establecer que claramente el aborto es o consiste en una agresión contra una víctima inocente y por ende el Estado sí debería perseguir este actuar, llevarlo a la justicia y prohibirlo. A mí la verdad, he visto que muchas personas están muy ilusionadas con este debate porque dicen, no, es el verdadero debate del siglo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad les digo que no hay mucho de eso aquí debido a que debatir con Gloria Álvarez es debatir prácticamente en contra de una completa feminista pro-aborto. Lo único que cambiará, lo único que se va a distinguir es que ella, a diferencia de una feminista que pida que esto se pueda realizar a través del Estado, ella lo pide a través del mercado. Pero evidentemente plantea los mismos argumentos del por qué esto no debería estar penado. Entonces, si ustedes en realidad quieren ver un debate sobre este tema, ya hay un montón de debates en el que Agustín Laje se ha enfrentado con varias feministas precisamente que tienen argumentos a favor de la no penalización de esta acción, de este crimen. Por eso les digo, a mí la verdad no me parece que sea el mayor debate de este estilo. No sé, yo creo que aquí, si ustedes quieren profundizar más sobre este tema, allá hay muchos debates sobre esta cuestión, pero Gloria Álvarez no tiene nada nuevo que aportar con respecto a esto. Lo único que ella puede llegar a decir es precisamente que el aborto lo subvencione o lo provee al mercado, pero hasta ahí. Cosa que me parece antes peor, ¿no? Porque eso vendría a ser como lo que en varias ocasiones también lo ha mencionado Miklos Lucas y que muy poca gente lo ha identificado, ¿no? Lo de ya no ver a la persona como algo valioso en sí misma, sino verla como algo generalmente comercial, como una mercancía con la cual se puede comercializar. Y que Gloria Álvarez hace también caso omiso porque a ella le gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo reduce al economicismo. Es decir, si pueden comercializar con fetos, pues lo que comercialicen con fetos, ¿sí? Porque según eso, si los papas están consintiendo esto, pues lo pueden llevar adelante. Eso me parece antes peor, más paupérrimo, más miserable. Permítame aquí la palabra, más miserable, porque eso es lo que en realidad, en fin, últimas, quiere esa visión economicista con respecto al aborto, ¿no? No desprenderse del feto y de la dignidad que tiene este ser humano, sino que por el contrario, lo quieren es comercializar con él. Por eso, Santi, siempre en los argumentos sobre el aborto, antes de llegar como tal a la idea del aborto, hay un intento de deshumanización. ¿Por qué? Porque es que si usted sabe que está acabando con la vida de un ser humano, probablemente usted no lo haga o va a tener un cargo de conciencia toda la vida. Entonces, por eso se inicia en la argumentación un proceso para deshumanizar a ese ser, de tal manera que quitarle la vida sea como quitarse las amígdalas, ¿no? El apéndice, y eso es ya lo que en otrora ocurría en el nazismo. Se le decían a los oficiales nazis, los enemigos son demonios, no son seres humanos, o le decían a los soldados estadounidenses, los japoneses son demonios, comen pescado crudo, hacen esto, hacen aquello, de tal manera que generara asco, que deshumanizara, que eran bestias, que eran demonios, etcétera, y de esa manera asesinar a un japonés o que el nazi asesinara a un americano, etcétera, pues era algo que podía sobrellevar de una manera más fácil en tu psique, ¿no? Entonces, por eso, detrás de todos estos argumentos sobre el aborto, uno lo va a encontrar, y Gloria lo hace, cuando ella dice, no, es que el feto es un conjunto de células, eso no pasa nada, eso es como quitarse esto o aquello, como cortarse una uña, cortarse el cabello, algo parecido, porque tiene que deshumanizarlo, porque una persona no podría vivir con la carga de haberle quitado la vida a un ser humano. Oiga, y ese tipo de argumentos es un tipo de argumentos muy pendejo, permítame la palabra, de hecho, usted revise los argumentos que ha, por ejemplo, Dallas revió, porque incluso el mismo óvulo es en sí mismo una vida, antes de la fecundación, incluso los espermatozoides son vida, antes de la fecundación. Y esos argumentos de Gloria Álvarez están en la misma línea, es que dice exactamente lo mismo, Gloria Álvarez ha llegado a comparar en varias ocasiones una célula, el espermatozoide, con un feto, con una célula totipotente, ¿sí? Dallas Revue dice, no, es que aquí hay vida, en la sangre hay vida, en la célula sanguínea hay vida, pues obviamente, obviamente que sí hay vida, pero no hay comparación entre una célula sanguínea con una célula totipotente. Eso es la ciencia prácticamente que se burlaría, se burla precisamente de este tipo de argumentos, porque nada tiene que ver y no se pueden colocar en una misma balanza estas dos cuestiones, no son equivalentes. Y lo peor de todo es que Gloria Álvarez ha caído también en ese mismo argumento, en pantalla le debe estar apareciendo precisamente cuando Lupe Batallán la refutó por comparar esas dos tipos de cosas. Entonces, como les digo, a mí en lo personal me parece que sea aquí el mayor debate porque Gloria Álvarez no tiene nada nuevo que aportar, por el contrario, lo único que tiene que aportar es esa parte miserable del ser humano que busca el lucro en la muerte en la muerte de un ser y se los digo así directamente. ¿Por qué? Porque como les digo, Gloria Álvarez tampoco ha dicho nada de lo que las grandes internacionales como la IFPP y demás están detrás de todo este negocio del aborto. Gloria Álvarez nunca ha mencionado eso. ¿Por qué? Porque es que ven ya al ser humano no como un ser que tenga dignidad en sí mismo o que tenga un valor objetivo en sí mismo, sino que lo ven como una mercancía la cual pueden comercializar con él como se les dé la gana que para allá vamos que para allá vamos ojita porque con con todo lo que estamos viendo el día de hoy para allá vamos o sea el discurso de Gloria Álvarez es muy servicial claro y cae como anillo al dedo precisamente a estas grandes multinacionales estas grandes empresas organizaciones de grandes protocapitalistas que también tienen muchísimo poder en gobiernos y entre el estado duro moderno pero pues Gloria Álvarez allí no entra a hablar porque siempre está en ese mismo discurso economicista que para describir lo que estamos viviendo en la actualidad no sirve para nada no sirve absolutamente para nada y pues bueno señores hasta el momento aquí nuestra opinión con respecto a eso yo creo yo creo uno que ese debate al final Gloria lo va a terminar cancelando pero si se llega a dar y se llega a concretar no termina corriendo más que Usain Bolt pienso que este debate pues no aporta muchísimo sino mirar prácticamente que la parte más miserable del ser humano que intenta comercializar sacar lucro precisamente como ya lo he mencionado de la muerte de un ser vivo y pues bueno señores no sé mi amigo Alejandro que tenga para agregar si Santi solo quisiera recalcar lo que tú dices y es como todo está a la venta o sea como en este tiempo vemos una comoditización o una mercantilización de la vida en la que al parecer de Gloria Álvarez y de muchos Liber Progress todo debe estar a la venta todo puede llevarse al mercado que la dimensión del mercado aparentemente fuese la dimensión total de la vida humana y por ende insisto en lo que tú mencionabas Gloria no añade nada nuevo al debate o sea lo de Gloria son los mismos argumentos que ya conocemos de las feministas con la excepción que Gloria va a decir que no lo pague el Estado punto pero normalmente y lo he visto públicamente Gloria recurre a los mismos argumentos y porque Gloria ha defendido el aborto Gloria ha defendido el aborto lo que pasa es que actualmente defiendes la despenalización del aborto pero todos estos años ha defendido concretamente entrando en materia el aborto con los mismos argumentos de las feministas y ustedes pueden escribir en Twitter legalización Gloria Álvarez y van a encontrar como hace un año y hace dos años Gloria estaba diciendo legalizar 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 drogas aborto órganos esto bla 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 o sea Gloria lleva toda su carrera defendiendo la legalización del aborto y se enteró hace unos meses del año pasado no sabía una libertaria no lo sabía que un libertario de pronto podría sostener que era posible despenalizar el aborto porque regularizar o legalizar el aborto pues implica un marco jurídico un estado presente etcétera así sea para que simplemente lo diga legal así sea que no lo pague Gloria se da cuenta de esto algo tarde si se supone que es una referente libertaria y de cualquier manera no aportan absoluto al debate va a decir lo mismo que las feministas y es muy fácil saber que va a decir Gloria Álvarez yo le puedo decir a cualquier persona el tema X y Gloria va a decir el libre mercado punto Santiago ¿tú qué opinas de la venta de órganos? libre mercado Santiago ¿tú qué opinas de la eutanasia? libre mercado ¿qué opinas del aborto? libre mercado ¿qué opinas de la prostitución? libre mercado o sea es muy fácil porque al margen de todos estos temas hay que entender que son muy complicados son muy delicados y todos tienen sus circunstancias sus contextos sus dificultades y no es tan fácil como decir la varita mágica del libre mercado son temas muy complejos legalizar las drogas o liberalizar las drogas o despenalizar las drogas es un tema altamente complejo sabemos que en Colombia si legalizamos las drogas no va a pasar nada vamos a seguir con el narco vamos a seguir con la guerra porque las drogas no se venden en Colombia entonces la teoría libertaria funcionaría si legalizaran las drogas en todo el mundo por ejemplo no es una cuestión sencilla y por último Santi sería bueno que las personas que ven este video vayan y le preguntan a Gloria Álvarez sobre ¿qué opina de la venta de muñecas sexuales de niños de 8 años que actualmente hay en Amazon? ella como buena liberprogre que está a favor de la mercantilización total de la vida y que cree que la dimensión humana se reduce al mercado porque es una simplista economicista debería decir que sí porque esta persona pues es su propiedad fabrica su muñeca y se la vende a otro tipo y entre comillas no agredió a nadie ¿no? sería bueno que la presionáramos para que ella aceptara públicamente la defensa de la compra de muñecas sexuales de niños de 8 años por parte de pedófilos a ver si hasta allá también a Gloria le gusta defender el libre mercado listo perfecto y bueno señores recordarles a cada uno de ustedes que se pueden suscribir al canal de mi amigo Alejandro Dermeo el link lo estaré dejando en la descripción y en el primer comentario y también recordarles que pueden adquirir mi curso para aprender a dar la batalla cultural a través de la plataforma de YouTube y que también estará en link en la descripción y en el primer comentario así que no siento más señores ahora sí se cuidan y bueno señores antes de que se acabe este pedazaco de video decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando ni ningún empresario así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de Paypal toda la información estará en la descripción y en el primer comentario y bueno señores también antes de irnos decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta suscribirse dejar un buen comentario pero si por el contrario no les ha gustado pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio así que bueno señores no siendo más ahora sí se cuidan